Yo creo que primero de todo hay que mencionar que el turismo genera importantes divisas a nuestro país. La creación del turismo y la promoción además crea empleos, crea muchas entradas de divisas y por supuesto que mejora toda nuestra imagen al país y dando más oportunidades a todos. Los planes que existen están crear estrategias con aerolíneas, turoperadores, con todo lo que tiene que ver con redes sociales y por supuesto que con los hoteleros para crear la demanda, incrementarla y que los hoteles tengan mucho más ocupación. Una parte importante también es la creación de eventos internacionales y convenciones que tanto necesita el país ya que en este país contamos con una gran oferta hotelera y por supuesto que lo que existe en Panamá de la fauna, la diversidad, todo lo que tenemos que mostrar aportaría muchísimo para nosotros, los panameños y la ciudad en general. También está la estrategia de líderes de reuniones asociativas y crear el hub de asociaciones de Panamá. Entonces todas estas cosas son importantes para nuestro país en el crecimiento de la demanda. Para poder asegurar la parte de lo que es convenciones y reuniones y que atraiga ese empleo adicional que tanto necesita nuestro país. Entonces el tener esto nos ayudaría a ser un país más competitivo con la región como Costa Rica y los países que están alrededor nuestro. Nos está hablando de tratar de conseguir 25 millones o un poco más para poder asegurar todo lo que queremos trabajar a partir del 2025. Asegurando que lo que tenemos ahora en el 2024 se utilice en la parte más crucial y definitivamente bien pensado para llegar al 2025 a iniciar entonces con el pie correcto. De acuerdo a lo que es la ATP, la Contraloría y el Censo indica que los primeros seis meses del año han sido un aporte de 3 mil millones de dólares, el cual se está apostando con más promoción. Como le comentaba antes, la promoción adecuada del país para que el resto del año, el 2024, sea un año con mayores ingresos a nuestro país por turismo. Definitivamente que de acuerdo al estudio que se realizó en su momento son los países objetivos de Panamá y definitivamente siempre se está buscando otro tipo de países. De ejemplo, estamos pensando en participar en una feria importante de turismo en Londres que sería otra opción para tratar de abrir mercado y por supuesto que la posible apertura de la línea aérea Emirates y comenzar con también ese mercado hacia Panamá. Bueno, ese es uno de los planes más importantes junto con la ATP que es el ente encargado de esta promoción y esta negociación. Estamos buscando, como le comenté Emirates, estamos buscando TAP Portugal y también está verificándose con la línea aérea Frankfurt que regresa a Panamá nuevamente y las líneas aéreas de bajo costo para poder asegurar que no solamente en el aeropuerto de Tucumán sino que tengan vuelos a los aeropuertos del interior del país. Yo creo que este gobierno está enfocado en el presidente de la República también y nuestro director en asegurar de cómo podemos lograr que nuestro país tenga una nueva imagen y lo vea el turista como una oportunidad que ya la tiene en su vista pero con mucho más perspectiva positiva y asegurando la limpieza, asegurando definitivamente que nos corresponde, yo diría que a todos los hoteleros, turopereros y demás también asegurar ese entrenamiento al personal, la motivación para que tengamos una mejor respuesta de todos los colaboradores en las empresas y concientizar que el turismo lo que va a traer es mucho más oferta, mucho más negocio mucho más oportunidades de trabajo para todos entonces de esa forma es lo que tenemos que seguir trabajando todos juntos y no solamente Promptour. Como le comentaba antes, definitivamente una de las principales estrategias que tenemos es asegurar esta promoción afuera, el turismo de reuniones, MICE que se llama para que Panamá esté en la vista de todos y llevarlo a uno de los primeros lugares recordemos que tenemos una capacidad hotelera muy interesante de diversa variedad de categorías igualmente tenemos un centro de convenciones de clase mundial es importante mencionar que ya se ha negociado para tener en Panamá en el 2026 la convención anual de ICA que es la organización de convenciones mundial es la primera que se lleva a cabo en Latinoamérica, en Centroamérica entonces para Panamá esto va a ser un hito ellos tienen su oficina en Panamá ya radicada y por ahí estamos comenzando a asegurar que esta parte de convenciones sea uno de los principales motores de nuestro turismo que a la misma vez aproveche la ciudad pero que ellos también puedan viajar al centro del país a las playas y conocer el país completo les puedo comentar que la parte del seguro es una de las también prioridades que ya está en el camino nuestro presidente, el señor Raúl Mulino está ya dando las órdenes para hacer las licitaciones sobre este y ojalá lo podamos tener muy pronto para que el turista tenga ese beneficio al venir a Panamá la parte del ITMS es algo que está trabajando la ATP junto con, para hacer el estudio completo y correcto y asegurar de que si esto, que estamos bastante claros que al momento que podamos conocer todos los detalles y estudiarlo adecuadamente el turista que viene de compras el turista que viene a paseo en Panamá pues produzca mucho más de lo que significa ese ITMS por la oportunidad que siempre hemos tenido en compras en Panamá sobre todo una de las principales menciones que tenemos que hacer estamos en un país donde hay una diversidad ecológica biodiversidad maravillosa tenemos dos océanos que están uno al lado del otro y definitivamente una cultura impresionante la gastronomía en nuestra ciudad hay todo tipo de restaurantes ya que Panamá siempre ha crecido con diversidad de culturas que traen a nuestro país ese bagaje gastronómico y sobre todo la combinación de ellas una entre sí junto con la cultura panameña gastronómica entonces esa es una parte por supuesto que irse a las playas tenemos un Bocas del Toro que tiene una diversidad de fauna maravillosa que definitivamente hay que conocer las playas de la Riviera Pacífica con todas las actividades que hay también de biodiversidad de cascadas de cosas que hay que hacer las playas sobre todo el sol en los momentos de mayor verano y esto tenemos también a la misma vez unos centros como dos ciudades importantes reconocidas por la UNESCO como es Panamá Viejo y el Centro Histórico que definitivamente hay que conocerlas y disfrutarlas la vida nocturna que existe esto son toda esta variedad que tenemos en Panamá por supuesto Boquete donde tenemos el mejor café del mundo el Geisha yo creo que lo que se ha trabajado en los últimos años lo que se está haciendo en el año 2024 ha dado esa oportunidad porque ya el Turipa que está viniendo a Panamá conoce todo lo que se ofrece aquí tiene la oportunidad como les decía de viajar a diferentes océanos en corto tiempo poder conocer las playas y por supuesto disfrutar la ciudad entonces los tour operadores todos requerimos mucho más demanda para asegurar que nuestro turismo crezca y nuestro turismo sea reconocido a nivel mundial pero definitivamente que eso es lo que ha ayudado a ese crecimiento y vamos por más yo creo que es importante mencionar y reconocer que Panamá primero tiene una de las tarifas hoteleras más bajas de nuestra región tenemos una buena oportunidad para seguir mejorando estamos trabajando en conjunto con tour operadores de agencias para crear paquetes turísticos atractivos que ayuden al turista que viene a Panamá ofrecerle todo lo que ya hemos mencionado antes que existe en nuestro país a unos precios mucho más económicos y poder lograr el reconocimiento y la atracción de esa demanda del tipo de clientes y que reconozca que Panamá sigue siendo un país atractivo en la parte económica en todos sus sentidos ¡Gracias! ¡Gracias!